Mirá, en resumen, lo que nosotros estamos acá reclamando es el salario del trabajador. Cada uno de los compañeros en el sector del gas nos están respetando nuestras paritarias, lo cual les lleva a una reducción de su salario. Estamos brindando un servicio de excelencia, un servicio esencial, sabemos la importancia y no se respetan los porcentajes paritarios. El trabajador cobra en tiempo, no en forma. Hablando mal y tanto, le pagan lo que se les antoja. Nosotros somos un gremio que llevamos paritaria a nivel nacional, no lo estamos llevando localmente. La industria del gas lleva la paritaria a nivel nacional. No tenemos conflicto en ningún lugar, excepto en la cooperativa. Cuando bien sabemos que cada vecino hace su esfuerzo poniendo la cuota aparte para que llegue la plata a los trabajadores, parece que cae el bolsillo de saco roto. Estos trabajadores que están en la industria del gas están bajo nuestro gremio, bajo nuestra tutela. En su momento, cada trabajador estaba en comercio, logramos formar un convenio colectivo de trabajo salvaguardando no solamente los derechos de los trabajadores, sino los intereses de la empresa, de la cooperativa. Porque al enmarcar, no solamente se respeta lo paritario, lo social, lo de seguridad, sino también los intereses de la cooperativa. ¿Por qué digo esto? Si llega a haber un accidente, Dios nos lo permita, ¿qué ART va a cubrir a un empleado de comercio que está haciendo una fusión de gas? O sea, también estamos representando los intereses de la cooperativa, que serían los de cada vecino, ¿verdad? Los trabajadores que se dedican específicamente al gas están con nosotros. Después charlaremos lo que falta. Hicimos un primer acuerdo donde pasaron compañeros de buocra, compañeros de comercio, al sindicato de gas, que es lo que corresponde, ¿verdad? En cuadre sindical, en cuadre convencional. Tenemos algunos detalles que deberían, como, por ejemplo, la parte técnica, plano, proyecto, claramente es un trabajo de gas. Pero en el marco del diálogo, y estamos dispuestos a tener un paso formal en el tiempo que sea prudencial, nosotros no estamos reclamando eso. Sí estamos reclamando que se respeten los porcentajes paritarios que maneja la industria. Los acuerdos empezaron en marzo del 2022. Nosotros, en su momento, llegamos a un acuerdo porque este desfasaje siempre se dio. Firmamos un acta complementario donde la cooperativa entendió que estaba actuando de mala forma. Se acomodó y la idea era, y el compromiso de la cooperativa era, continuar cumpliendo con los porcentajes paritarios para que esto no vuelva a ocurrir. Pero, desde ese momento, no lo hizo de esa manera. Entonces, hoy nos encontramos en una situación de que los muchachos se encuentran muy desfasados. Y estamos hablando de dinero en una situación como esta, no podemos permitir. También quiero aclarar una cosa y quiero pedir disculpas porque nosotros no somos un sindicato que tenga ganas de molestar a la sociedad. Sabemos que hay una escuela que enfrente. Habíamos preparado otro tipo de medida de fuerza, pero entendiendo la situación de que hay chicos estudiando, suspendimos algunos métodos. Sí tenemos que manifestarnos de alguna manera, pero tratamos de no ocasionar ningún tipo de daño. No solamente de la CGT local, que en la cual ya tuvimos unas charlas, pudimos conversar brevemente con la parte de legales de la empresa, pero nosotros no tenemos solamente la CGT local. Nosotros somos parte de la CGT regional La Plata, que abarca prácticamente la provincia de Buenos Aires. Somos partícipes a nivel nacional. También somos parte... De la Mesa de Energía. De la Mesa de Energía, del Instituto de Políticas Públicas y de las 60 organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y de la Federación de Gano. Nosotros estamos en un contexto amplio. Lo cual, por lo que recién manifestaba mi compañero, vinimos tratando de que se entienda que queremos lograr los porcentajes paritarios que corresponden a la industria. Ahora bien, si la pregunta conlleva esta respuesta, si esto no se soluciona, sí, va a haber medidas superadoras a lo que estamos realizando hoy. Nosotros dimos intervención al Ministerio de Trabajo. La cooperativa tuvo que acercarse a La Plata, a la delegación, a la delegación provincial. Está enterado en este momento el Ministro de Trabajo de esta situación, la cual también tenemos el apoyo porque la razón 100% es nuestra. Yo no conozco... A ver, acá conviven distintos gremios, ¿verdad? La UOCRA, Telefón, La Luz y Fuerza. Cada uno lleva adelante su paritaria y se respeta. No entendemos por qué con el gremio del gas, que da un servicio de excelencia única, 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 única industria que mete un gas explosivo dentro del domicilio de cada persona. Imagínese la responsabilidad que tiene cada compañero. ¿Cómo no le van a representar los porcentajes paritarios? No, no. Llega una situación que es caótica y tenemos que hacer público. ¿De qué estamos hablando? Nosotros desde marzo hasta la fecha estamos en tres tramos, hicimos una paritaria de tres tramos, 45% en el primer tramo, 32% en el segundo tramo y ahora estamos discutiendo un tercer tramo. Pero no se está respetando desde marzo a la fecha. Te lo pongo en números. Estamos hablando de una diferencia de 150.000 pesos. Yo creo que 150.000 pesos para ocho trabajadores no creo que le haga demasiado esfuerzo a la empresa. Pero al bolsillo del trabajador que lleva el pan a la mesa, sí. Nos vamos a quedar acá hasta tener una respuesta favorable. Queremos invitar a la sociedad para que venga y se manifieste. Sabemos que hay un pedido de audiencia pública, no, de asamblea pública. No se está llevando a cabo. Me han manifestado distintos vecinos que hay una suerte de tirantes con la cooperativa, con la administración de la cooperativa. Nosotros somos solidarios a cada vecino porque sabemos que los servicios públicos son del vecino. Así que para lo que nos necesiten, nosotros también prestamos la colaboración. De paso aprovecho tu espacio, dos seis y media aproximadamente, se va a hacer un bocinazo. Cada vecino va a venir a participar, también reclamando la situación local y nosotros vamos a estar acompañando. Ahora, si esta situación no podemos resolverla o llevar a buen puerto, vamos a intensificar las medidas de fuerza.